Era un día normal, común y corriente No veía nada entre tanta multitud Y yo caminaba sin buscar conocerte Fue en ese instante apareciste tú ¿Cómo explico lo que pasó? Tu olvido me flechó Tal vez fue el destino o la voluntad de Dios Solo sé que se dio, pero ya nunca se dio Tenía un corazón cerrado Que lo destrozó Pero todos tenemos miedo a las decepciones Dime quién no sufre, quién no tiene sus errores Que no lloró por personas sin valores Que destruyeron todo tu estima y sembraron temores Te cuento Todo parte de un aprendizaje Esas historias solo como un mal viaje Uno donde creciste y traigas en su equipaje Elecciones, vivencias, mensajes Sigue bien Tienes que Liberarte de un martirio Abrazador Abrazador Mírame Te ayudaré A escaparte de ese infierno Y su dolor Quiero conocerte y saber tu miedo Quiero convencerte Que yo si puedo Quiero regalarte Momento bueno Quiero yo encontrarme En tus ojos puedo Si te vieras dentro de mi sabría Porque insisto tanto Pienso en ti Pienso en ti Cuando me levanto Tu pelo, tus ojos, tu piel y tu encanto Tu forma de ser Pero seremos algo No sé explicar lo que siento Cuando te miro Me inspiro Lo que creía muerto sigue vivo Y si tú Y si tú quieres ser Solamente amigo Que yo si puedo Quiero regalarte Momento bueno Quiero yo encontrarme En tus ojos puedo Quiero conocerte Y saber tu miedo Quiero convencerte Que yo si puedo Quiero regalarte Momento bueno Quiero yo encontrarme En tus ojos puedo Sigue en pie Sigue en pie Tienes que Liberarte Liberarte De un martillo Abrazador Mírame Ven y mírame Te ayudaré A escaparte De ese infierno Y que más Y su dolor Quiero conocerte Y saber tu miedo Quiero convencerte Que yo si puedo Quiero regalarte Momento bueno Quiero yo encontrarme En tus ojos puedo Quiero conocerte Y saber tu miedo Quiero convencerte Que yo si puedo Quiero regalarte Momento bueno Quiero yo encontrarme En tus ojos puedo